Son ineptos para gobernar, pero buenos para insultar. Y encima, un impostor. Hay que votarlo en el país. Yo le estoy preguntando, presidente, por las preguntas que estableció su razón. Cabildeo presenta Lucha Libre, un programa para el ejercicio de la libertad de expresión. Bienvenidos. Gracias, Roxana. Un saludo a Roxana, a Amalia, a todo el equipo de Cabildeo. Muchísimas gracias por este espacio. Es un gusto estar aquí en estos jueves de, llamémosle ecología política, para que no parezcamos solo ambientalistas. Es un tema de reposicionar ese asunto más en el centro de las ideas de cómo habitar la tierra para no hablar de desarrollo. Estoy aquí magníficamente acompañada de Marco Antonio Gandarillas, que trabaja en el CEDIP. Es una institución que hace una cantidad de investigaciones y que siempre nos está aportando con información. Y hoy vamos a hablar, nos hemos puesto de acuerdo de dos temas. Un tema, vamos a decir así, coyuntural. Ayer hemos presenciado una de estas cosas que ocurren todo el tiempo en La Paz, que es la tala de unos árboles sin razones suficientes. Entonces, nos parece, ya vamos a hablar de eso y de las implicaciones. Y luego vamos a hablar también del tema de China. Se ha hecho un informe sobre las actividades de China en la región, que tiene muchos problemas de violación de derechos. Y ayer, anteayer, ha pasado algo interesante en Naciones Unidas, porque Naciones Unidas, una instancia de Naciones Unidas, ha pedido al gobierno chino que cambie este comportamiento. Es la primera vez que ocurre algo así. Y eso tiene que ver básicamente con el compromiso de la sociedad civil para, primero, escuchar estas demandas, sistematizarlas y hacerlas serias, hacer algo que, a partir de lo cual, se pueda trabajar y mejorar esta tendencia, que no vamos a cambiar. China va a ser un país importante en el siglo XXI, y entonces cabe y corresponde, y más que eso, urge hacer todo lo posible porque sus actividades de inversión y todas las demás, no es solo la inversión, se enmarquen en el respeto a los derechos, no solo de los seres humanos, sino en términos más amplios de la madre tierra. Entonces, Marco, un gusto estar aquí contigo otra vez. Gracias. Ojalá que podamos tener una conversación que interese a la gente. Así que te doy la palabra para que comencemos, si te parece bien, con el tema de los árboles que fueron talados delante del flamante edificio de la Fundación Patiño, aquí en La Paz, en la Avenida Ecuador, esquina Rosendo Gutiérrez. Bueno, en primer lugar, muchas gracias otra vez y encantado de estar en este espacio, y mucho más ahora porque con Cecilia tenemos una buena relación de amistad, de compartir ideas, reflexiones, preocupaciones sobre democracia y sobre la naturaleza, sobre el ambiente, y eso me parece extraordinario por contar con una persona como Cecilia, que desde la academia y desde la militancia hace un enorme esfuerzo en La Paz para que estos temas formen parte de nuestro día a día, de que mejoremos como sociedad también. Bueno, yo te había planteado que empecemos, yo por lo menos sacándome una espina del pecho que tengo desde ayer, pero que no es solo de ayer, sino que desde hace mucho tiempo. Tú sabes, yo formo parte, además de otras cosas, de un grupo, de un colectivo que en Cochabamba se dedica a defender los árboles urbanos. Al colectivo se llama Nolatala, y no es casual este nombre porque a lo largo de los últimos años en Cochabamba, pero así como en La Paz, este se ha vuelto un tema de primer orden. O sea, estamos perdiendo, o sea, allá donde había, en otros lugares hay menos, pero igual lo mismo, el mismo fenómeno, estamos perdiendo enormemente lo poco de superficie arbórea que tenemos en las ciudades. Yo hoy mismo recibía denuncias en una zona muy cercana y muy querida a mí, en Cochabamba, donde están calando molles centenarios, es decir, molles que están ahí, han estado desde la época de nuestros abuelos. El rey republicano es probablemente. Sí, gigantescos, inmensos, hermosos, pero además protegidos por una ley, hay una ley que protege a los molles, a los sinichos molles. No sabía eso. Y aún así, y aún así, los están talando impunemente, ¿no? Lo mismo ocurre en Santa Cruz, aprovecho, esta semana estuvo de aniversario el colectivo Árbol, que es un colectivo ciudadano que se organizó también, que se ha organizado y sigue en eso, de defender los árboles que quedan, que se están perdiendo en la ciudad de Santa Cruz. Entonces, bueno, todo esto, para hablar del hecho de ayer, ayer talaron tres árboles, un fresno, un olmo, una acacia, sanos, o sea, árboles mayores, sanos, probablemente con una vida mayor a los 15 años. Perdón que te interrumpa, probablemente hay gente que aquí dice, ah, no, vamos a hablar de tres árboles que han talado, miren, apago y me voy a ver algo más importante. Como que tres árboles pueden hacer noticia. Por favor, si tienen esa tentación, quédense ahí, porque son cosas importantes y vamos a tratar de hacer las conexiones para que las personas tengan conciencia, bueno, las que todavía no la tienen, de la importancia de este asunto que puede parecer menor. Así que aguántenos un cachito, por favor. Sí, no, digo, es tan grave esto porque, a ver, en la ciudad de La Paz, para que las personas logren hacerse una dimensión, hay un árbol, un árbol, de acuerdo con el último censo que publicó el municipio. Que acaba de hacer el municipio, lo que es una buena noticia. Es una buena noticia. Bueno, la información es un poco precaria, hay que decirlo entre paréntesis, porque solo dice el número de árboles, no el estado en el que están. Y yo creo, otra vez, entre paréntesis, que muchos de esos árboles que se han censado están en muy mal estado, si no, muy enfermos. Pero bueno, de todos los árboles que hayan, ese censo nos aporta un dato sumamente extremo en La Paz. Tenemos casi un árbol por cada 1.500 habitantes en La Paz. A ver, es la locura. ¿Qué dice la OMS, la Organización Mundial de la Salud? Dice que para reducir la contaminación, porque los árboles, eso lo sabemos desde la escuela, los árboles ayudan a limpiar el aire contaminado en las ciudades. No creo que la gente lo sepa, suficientemente, Marco, no lo des por obvio. Los árboles, entre otras cosas, limpian la contaminación. Entre otras cosas, una de las más importantes que deberíamos saber todos, es que ayuda a limpiar el aire en las ciudades. En las ciudades el aire está muy contaminado por distintos tipos de actividades. La más importante, los gases que emiten el parque automotor. Sobre todo el diésel. Sobre todo el diésel, pero muchas otras partículas también. Pero el diésel y los autos generan esa contaminación. Ahora, los árboles capturan esta contaminación, limpian el aire. Es decir, es algo, digamos, de ecología lo más básico. Ahora, en La Paz, la OMS dice que debería haber lo óptimo para reducir la contaminación, debería ser tener un árbol por cada tres personas en las ciudades. Hay ciudades como Madrid, que tiene 17 árboles por persona. No, hay ciudades como Santiago, que tiene 10 árboles por persona. O sea, no estamos hablando del norte. No, no, no estamos hablando de un tema del imperio. No, estamos hablando de salud pública, de ambiente. Y luego les voy a comentar temas hasta de salud psicológica, psíquica en las ciudades. Entonces, pero en La Paz tenemos uno por cada mil quinientos. Entonces, cuando se talan árboles sanos en las ciudades como La Paz, donde los datos son extremos, entonces deberíamos estar todos alertas. A mí la cosa que me conmocionó ayer es que primero parecía un hecho normal, muy naturalizado, muy pocas personas nos detuvimos, se quiera asombrarnos de que se estuviera haciendo, porque además las talas se hacen con, te voy a decir, es como los asesinatos. Es una brutalidad. Se hacen con malicia, se hacen con ciertas ganas de hacer daño. Tanto al árbol que se está talando como a todos. Hay un acto un poco malicioso en las talas. Bueno, entonces, para no perder a la audiencia que nos mira y que nos escucha y dice, bueno, esta gente alarmista, porque habla de tres árboles. Bueno, ayer con esa tala de tres árboles le quitamos tres árboles importantes, fundamentales a la paz, del que podríamos decir que dependían cuatro mil y pico personas, un área altamente densificada, muy contaminada. Y este es un hecho que, como te decía, está pasando tanto en las ciudades, tanto, que hoy día mismo está pasando en Cochabamba, hoy día mismo está pasando probablemente en Santa Cruz. Así es. De hecho, hablabas del colectivo No a la Tala, y también hay el colectivo Mi Árbol en Santa Cruz. Si alguna vez nos escucharon, les mandamos saludos, porque tenemos un hermanamiento que no nos conocemos. Creo que Eliana Torrico está en Santa Cruz. Un saludo. Creo que es ella quien casi, casi meten a la cárcel por defender un árbol en Santa Cruz. Justamente. O sea, que hay una especie de red virtual en Bolivia. Pero hablemos de la paz. Han quitado estos árboles. A mí me parece importante hacer el análisis del caso. ¿De acuerdo? Han quitado estos árboles. ¿Por qué razón? También es importante. ¿Por qué razón? Porque a menudo las razones pretenden ser el justificativo, ¿no? Y no hay este análisis que nosotros aquí en estos días de, insisto, ecología política, que no es lo mismo que solo medio ambiente, tratamos de hacer visible, ¿no? ¿Cuáles son las conexiones? Ayer, que sepamos, que sepamos, esta construcción flamante, muy linda, va a ser un hermoso aporte para la cultura en Sopocachi. Qué bien por la Fundación Patiño. O sea, no es un problema con la Fundación Patiño. Por el contrario, es una fundación respetada y que hace cosas muy buenas para la cultura en Bolivia, no solo en La Paz. Pero está terminando un hermoso edificio nuevo, ¿no? Y tenía delante tres árboles, como tú decías, sanos. Y resulta que la razón presentada formalmente, que sepamos, es que entorpecían la construcción. Miren, aun si fuera cierto que vamos a hablar de que no es cierto, el hecho de que entorpezcan una construcción, ¿puede ser esa una justificación para bajarte un árbol sano en una ciudad que tiene un déficit, pero escandaloso de áreas verdes, con lo que esto implica para el asunto de, digamos, la limpieza del aire? Pero también, como Marco decía, ahora sabemos, y hay estudios concluyentes, en el mundo entero, de que los árboles nos dan bienestar psicológico. Tiene probablemente que ver con lo evolutivo. Hemos crecido como especie, hemos evolucionado en medio de los árboles. En el Japón, por ejemplo, hay una tradición de lo que se llaman los baños de bosque. Se tranquiliza. Todos estos químicos, estos procesos fisiológicos de ansiedad, de estrés, de miedo, bajan cuando estamos en presencia de árboles viejos, sobre todo si son bosques, por supuesto. Es decir, es un asunto, como tú decías, también de bienestar psicológico. Los árboles también le dan humedad al aire. Miren que en La Paz, bien falta que nos hace también humedad. Los árboles son la mejor estrategia de resiliencia. Eso quiere decir una resistencia con flexibilidad ante el cambio climático. Los árboles dan sombra. Los árboles son hábitos de aves. Y aunque nosotros no creamos escuchar las aves, inclusive si lo hacemos inconscientemente, también nos tranquiliza. Es una forma de enriquecimiento de estos paisajes urbanos, que son en realidad unos desiertos de vida. Los árboles embellecen la ciudad. Los árboles hacen la ciudad más bella. Eso es algo que a mí me impresiona, como en La Paz no logramos entender que nuestra ciudad sería mucho más hermosa a propósito de La Paz Maravillosa, si tuviera, por ejemplo, muchos más árboles. Entonces, con todas estas consideraciones, con todas estas consideraciones, una consideración más, perdóname, es como introducción para tratar de entender por qué esto es importante. Esa avenida Ecuador, la avenida Ecuador está de hecho muy cerca acá del estudio. Es una avenida por la que pasan diariamente decenas de, por ejemplo, buses, del bus 2, el micro 2, el colectivo 2, tan tradicional, ¿no? Todos le tenemos un cierto cariño, pero la verdad es que estos están tan viejos y funcionan al diésel, el diésel de mala calidad que tenemos acá, con la mala combustión que tenemos en la altura. Entonces, es una humareda negra que quisiera decirle a la gente que es altamente riesgosa para nuestra salud, y ese es el otro punto. Las emisiones sobre todo de diésel tienen unas emisiones sulfurosas que son, según la OMS, la Organización Mundial de la Salud, un, así se llama, un probable cancerígeno, o sea, que genera cáncer. Luego nos preguntamos por qué hay tanto cáncer. La contaminación ambiental en general, no quiero decir que solo la del diésel en las ciudades, pero la contaminación ambiental en general está a menudo íntimamente ligada con las enfermedades. Entonces, es un sistema, y nosotros aquí en Ecología Política siempre tratamos de empezar en sistemas. Y por si fuera poco, esta estrategia es barata comparada con curar personas de cáncer. Es poner un árbol y cuidarlo un poco. Entonces, realmente no se entiende esa falta de conciencia que tenemos para destruir los árboles que ya existen, inclusive reconociendo que el municipio, y felicito también a Mariana, ahora voy a recordar el apellido de Mariana, que lidera la parte ambiental del municipio, ahora están anunciando planes de arborización. Por fin escuchamos algo que no sea cemento, que no sea obras para facilitar el tránsito de los autos, que es lo que tendemos a escuchar mucho cuando se trata de lo que la alcaldía está ofreciendo como bienestar en la ciudad. Entonces, han anunciado eso, pero eso está muy bien. Pero entonces también deberíamos cuidar aquellos árboles, y con esto sí te doy la palabra, que en La Paz son verdaderos sobrevivientes. Un árbol que ha logrado sobrevivir a todas las agresiones de la ciudad es un verdadero sobreviviente y como sabemos tenemos un gran déficit. O sea que una razón como esa no debiera en absoluto ser suficiente para poderse bajar tres árboles, que por lo demás embellecían, en mi opinión, ese edificio que es un edificio bastante, digamos, es un edificio minimalista y de cemento. Así que, bueno, eso es. Sí, totalmente. Todo lo que has dicho, todo lo que has dicho, haría que desde un plano de sensatez a nadie se le ocurra como primera y única opción la tala. Pero lo que ocurre en nuestras ciudades en todos estos años, en los que yo he militado en esta defensa de los árboles urbanos, y también que he conocido la experiencia de otros colectivos como el árbol de Santa Cruz, es que las talas de árboles se han vuelto la primera y la única opción. Sí, para quienes construyen, para las mismas autoridades, la tala es como que está justificada en todos los casos. Hay que poner un caso en el que no está justificado, ¿no? Es decir, el extremo es no talar. Es el extremo y el último casi recurso de los taladores o de las taladoras es no talar, ¿no? Casi por principio. Entonces, es importante por eso hacer un análisis, porque esta pérdida neta de árboles en las ciudades y aquí en La Paz es un escándalo, porque el teleférico se bajó más de 400 árboles. Talaférico, le decimos. Bueno, talaférico se bajó. También ha anunciado un plan de reforestación. Está muy bien. Que además siempre se anuncia. Te aviso que es una cosa, una tendencia. Es que cuando la ciudadanía se moviliza por estos temas, usualmente la respuesta de las autoridades es... Vamos a plantar árboles. Bueno, en el parque Tunari en Cochabamba, o sea, que está asediado por una serie de condominios, como el Rubó en Santa Cruz, como la zona de Porongo, que es la zona que se haciende deforestada salvajemente para urbanizar. Ahí vienen las causas. También las autoridades anuncian planes de reforestación, que es lo que ocurre normalmente con los planes de reforestación urbana. Que como se hacen para la foto, para que el alcalde o la autoridad vaya y saque una foto, nuestro presidente también ha hecho últimamente hace mucho... Ah, sí, era el gran plan del ministerio. Sí, sí. Y reforestan y van y los ponen en un cero, bueno, ponen donde quieran y luego nunca se preocupan. Exacto, porque normalmente, y eso hay que decirlo, la tasa de sobrevivencia de los arbolitos que se plantan es muy baja. Muy baja. No es fácil, por eso hablaba Diego de los árboles sobrevivientes, no es fácil que un abuelito sobreviva. Y en la zona andina, te aviso que es más baja todavía. Por supuesto. O sea, tengo gente experta, amigos, colegas justamente de esta militancia que hacen ese trabajo en ciudades como Oruro y trabajan realmente contra viento y marea. O sea, lograr que un árbol llegue a ser sano, esté sano, hasta una edad razonable en la que pueda hacer este, pueda prestar esos servicios ambientales que tú mencionabas u otros servicios, cuesta muchísimo. Nos cuesta a todos. O sea, a la persona que los sembró como a la misma ciudad. A mí me parece que, por eso mismo, analizar esto es algo muy importante. Casi siempre detrás de las talas están las autoridades. En el caso que mencionamos ayer, había, había, como suele haber siempre, en muchos casos, permiso de tala. Sí, había. ¿No? Había una orden de la oficina respectiva acá en La Paz, en el municipio, que decía, bueno, tálese. La pregunta que siempre nos hacemos es, estas autoridades que firmaron desde el escritorio así, sin mayor problema, hacen luego la supervisión, se van a la zona, verifican que, a ver, estamos en el siglo XXI y tenemos facultades de arquitectura hace mucho tiempo, hacen un mínimo control de que realmente esos árboles tienen que talarse o hay otras alternativas de construcción que eventualmente harían más amigable el entorno mismo con respecto al ambiente en el que está esta infraestructura. Casi nunca. Lo que hacen las autoridades es decir, de hecho, en muchos casos en las ciudades se ha generado una política perversa de compensar económicamente el municipio por los permisos de tala. Entonces, eso se ha transformado en, es un incentivo para las talas. Porque los municipios y las autoridades buscan que se tale para que se paguen o las multas o la reposición del arbolado o la reposición, la entre comillas reposición. Porque se la compra a la empresa municipal encargada de eso. Entonces, se ha vuelto una fuerte en ingreso y con eso tenemos un problema agravado. Porque entonces se tala más. Un incentivo para tratar desde el Estado. Ahora, las causas de fondo, yo creo que no estamos ante un fenómeno aislado. O sea, no está pasando esto en esta zona, no son tres arbolitos nomás. Está pasando de forma muy generalizada y los actores que están detrás son de dos tipos principalmente que los hemos ido analizando en Cuchabamba o Santa Cruz y creo que en Cuchabamba La Paz tendríamos que hacer el esfuerzo de hacer lo mismo. Por un lado, hay empresas del Estado o hay entidades estatales que están detrás de las talas, que es algo tremendo, ¿no? Como habíamos dicho el teleférico acá en La Paz. Por ejemplo, el tren urbano de Cuchabamba se propone intervenir en un área que acabaría con las últimas áreas agrícolas de Cuchabamba, que si ya son muy pocas, quien viaja a Cuchabamba y por avión va a ver que casi no queda nada, todo es urbano ya y queda muy poco arbolado en las últimas zonas agrícolas. Y en otras zonas suele ocurrir mucho que las empresas, por ejemplo, de cableado, esas que prestan el servicio de energía eléctrica, que es otra de las razones. Se ponen, se ponen, son los facilitadores del talado, porque entonces los árboles, te digo entre las razones que se ponen, las razones absurdas, los árboles están contra los cables, es casi cables versus árboles y siempre ganar cable. Perdón, sí, eso quiero decir ahí. Si ustedes notan nuestra maravillosa ciudad, que sin duda es dramática, espectacular, pero no, es tan difícil sacar una foto que no sea arruinada y destruida por los cables, entonces realmente los cables han ganado contra los árboles. También hay una ley, vamos a reconocer, aquí el trabajo que está tratando ese municipio, hay una norma que está, digamos que va a generar el enterramiento de estos cables en toda la ciudad. Entiendo que es un proceso largo, no es fácil, todos entendemos eso, pero qué bien, pero justamente era otra de las razones de lesnables, para destruir árboles y aquí me gustaría meter un tema más, no siempre se trata de la tala abierta, sino a veces de la mutilación, con, es decir, suponiendo que la mutilación en realidad es una poda, pero la poda está tan mal hecha que termina siendo una mutilación que si el árbol sobrevive, termina completamente contrahecho, desequilibrado y enfermo. Y eso sí se hace desde el municipio, yo lamento mucho decirlo, pero ahí sí, yo me he encontrado muchas veces peleando por árboles una vez en el montículo, para que no, los iban a cortar, pero así el tronco y les iban a pasar la motosierra, ya lo habían hecho con uno, si ustedes van al montículo van a ver en la esquina un gran eucalipto cortado en esos términos, iban a continuar con los demás, hicimos un escándalo, ciudadanos, siempre hay que hacer escándalo, hay que llamar a la prensa, es lo que ayer también hicimos un poco por redes sociales y bueno, conseguimos que por lo menos que quiten las ramas que según el informe ponían en riesgo otro de los argumentos, ponían en riesgo en este caso el techo de la iglesia, pero que dejen las árboles perfectamente sanos que no se iban a caer, pero que dejen las centrales y entonces quedaba un árbol hermoso, entonces tenemos ese tipo de razones de lesnables y no hay quien dice me da sombra y no me gusta limpiar las hojas, eso es una falta de prioridades. Sí, es que Emma Verde en La Paz, podríamos llamarle Mabra en Cochabamba, tiene una política que también hay que analizarle luego, la de Mabra la conozco bien y tiene, como son de empresas terciariz, bueno, la de Mabra en Cochabamba es terciarizada y tiene unos servicios por los que cobra, entre ellos están estas podas, estas podas mal hechas porque técnicamente hablando no tienen soporte, no están hechas profesionalmente, no se forma el personal que hace ese tipo de trabajo, entonces terminan siendo las ceraciones que terminan enfermando o acabando con los pocos árboles que hay. Entonces, en el lado del Estado tenemos empresas que hacen grandes obras, tenemos las empresas de cableados, tenemos a las empresas de cuidado de los árboles que son como actores que promueven estas talas mutilaciones que acaban con el laborado urbano, contradictoriamente a su propia función, pero por el lado privado tenemos otras cosas que son importantes. Por el lado privado tenemos un problema serio en nuestras ciudades que es que las manchas urbanas están creciendo porque además se ha estimulado eso, o sea, la tierra y el suero urbano ya no es para vivir, ya no es para ejercer el derecho humano a la vivienda en condiciones dignas, etcétera, sino es para hacer negocio. Así es. Y entonces hay unos actores detrás de esto, desde bancos hasta empresas constructores, hasta el propio municipio, hasta el propio municipio, que se beneficia de la construcción. Por supuesto que todos, especialmente los municipios que están creciendo, hacia donde se expanden las manchas urbanas, las manchas urbanas que se benefician de esto. Y entonces se han puesto como en una campaña privada de que los árboles están como en medio, son un obstáculo para valorizar al máximo el suelo. Para el negocio. No, entonces para valorizar el suelo hay que deshacerlos. Entonces nos están ofreciendo un cuadro desolador. Acá mismo en el Centro de La Paz y hacer una expansión descontrolada de la construcción y es evidente que los árboles se ponen en medio. Y ahora me voy con otro tema. ¿Quiere incidir ahí si me permites? Scarley, ¿me puedes decir el apellido de Scarley? Scarley Torrico. La pueden seguir en Twitter, es un especialista en estos temas y está trabajando esto incluso desde, insistimos, la política, ¿no? O sea, una cierta perspectiva de la sociedad como negocio también. Me parece muy importante ponerlo para la gente que le interese ahondar en estos temas que son críticos y si nosotros nos ponemos a pensar en que en el siglo XXI lo único que va a pasar es más urbanización y el modelo global se repite en Bolivia, la mayor parte y al 70% estamos en las ciudades, esto no va a ser más que agrandar, entonces tenemos que preocuparnos de ser capaces de generar unos entornos que no sean tan violentos, tan brutales, que no le hagan la vida a las personas, sobre todo a las más pobres, miserables. O sea, realmente tenemos que hacer esto. Los árboles son un componente de esto, hay muchos más, hoy día estamos solo hablando de esto, pero debemos tomar en serio este asunto. Es una estrategia barata, insisto, hasta al alcance de todos y quisiera tal vez por lo menos mi cierre de este segmento es decirle a la gente que a menudo los ecologistas parecemos como que quejumbrosos y quejumbrosos y solo quejumbrosos y la verdad es que no, tenemos que poder proponer cosas. Yo creo que en este caso es una de las cosas en que uno puede hacer muchísimo por sí mismo. Plantar árboles, plantar árboles, primero fíjate en tu acera, está un árbol ahí, hay un lugar, ese lo puedes cuidar tú fácilmente, ¿no? Mejor si plantas unos cuantos más y los cuidas si pasas la voz y además si defendemos a los árboles de la poda que en realidad es una mutilación y eso se puede ver, me ha tocado a mí parar unos cuantos, ¿no? Haciendo un pequeño escándalo ahí en la calle, pero sí, luego podemos incluso formar, ayer alguien escribía en mi Facebook, decía, ¿por qué no hacemos un colectivo como estos que existen en Cochabamba, Santa Cruz? Todo eso está abierto, necesitamos trabajar también en esto para embellecer nuestra ciudad y hacerla más saludable en última instancia para la naturaleza pero sobre todo para los que habitamos en ella. Sí, lo último para cerrar, hay una cultura del cemento que es con la que vamos a chocarnos más y que probablemente ahí no están ni actores privados grandes ni tampoco que sean institucionales o estemos todos al mismo tiempo metidos, desde el ciudadano de a pie que dice, bueno, yo lo que quiero es más que mi calle esté asfaltada y yo no sé, me asombran cosas de todas nuestras ciudades porque lo que más inviertes es en eso o sea, y hacer esto otro como tú dices sería económico o sea, de hecho, sería parte de la convivencia armónica de una convivencia que es deseable en las ciudades de poder contribuir todos, o sea, el ciudadano de a pie cualquiera de nosotros a mejorar nuestro entorno. Yo me acuerdo de algo que quiero decir ya que estamos en La Paz perdón, bien cortito, es cuando hubo una gran expansión urbana en La Paz a principios de este siglo cuando se hizo el Prado cuando se hizo Sopocachi un poquito más tarde Miraflores ahí estaba un gran arquitecto Villanueva que además diseñó la camacho para que Lillemani se vea majestuoso y de frente como es Villanueva ha diseñado también Miraflores Sopocachi también Calacotes una de las últimas cosas que ha hecho y si se fijan Villanueva pensó siempre en los árboles todas las aceras de Sopocachi que están otra cosa que están siendo destruidas están siendo reemplazadas esas maravillosas piedras por cemento eso también está pasando en la Fundación Patiño tenían lugar para árboles todo el Prado ha sido construido entonces miren esto no es ni siquiera siglo XXI era siglo XX principios del siglo XX ahí había una noción de la ciudad entendida de la mejor manera posible totalmente o sea hay cosas que se tienen que además hacer a otra escala es tener un plan de reforestación o sea tenemos que cubrir este déficit tenemos que cubrir este déficit que hay por muchas razones por las que mencionaba Cecilia al principio pero además por razones de verdad de la propia sobrevivencia de la paz me parece uno de los problemas más graves no sé cuántas zonas de riesgo hay en la paz que son prácticamente todas tienen ciertos grados de riesgo hemos mejorado mucho ahí hay una mejora pero por la vía de la impermeabilización que es un problema que es un problema porque efectivamente eso no termina de consolidarse y de sostenerse entonces el arbolado urbano si es la mejor alternativa no hay viernes como se dice estrategias sin arrepentimiento no regret strategy plantemos árboles defendámoslos cuidémoslos y bueno bueno y el último consejo un amigo nuestro querido también biólogo Donovan está pronto a publicar su libro sería un enorme aporte a la paz contar con todo ese 10 arbóreos de la paz exactamente ha encontrado como 22 nuevas si entendí bien son 180 más o menos apuntadas que si es una base importante para pensar en cómo reforestar además que eso es importante ahí la implicación de la sociedad otra vez es clave nuestros municipios a pesar de que el de la paz no es el mejor que yo creo que tenemos en el país necesitan la participación de la sociedad necesitan que aporte la gente estaría encantada de participar en eso totalmente involucren a la gente el señor del municipio la gente muchas veces tiene tiempo quiere ayudar hay que pensar otra forma la gestión pública no necesariamente desde el personal de la alcaldía sino en red con la ciudadanía interesada en aportar felicidades Donovan por el libro que está a punto de ser publicado bueno pasemos al otro tema nos queda un poquito menos de media hora bueno vamos a pasar ahora del árbol del microcosmos al macrocosmos podemos ponerlo así y China como gran potencia geopolítica están conectados porque casi siempre pensamos en que estos temas son lo específico de nuestra vida hoy día bueno ayer también como noticia trágica es la treceava vez que se suspende la audiencia por el caso Jaguares detrás de eso hay una red de tráfico hay una red de tráfico recordarle a la gente de lo que estamos hablando porque mucha gente por ahí se ha olvidado nosotros hacemos seguimiento pero recuerdan los colmiños de jaguar que encontraron eso mataron más de ochenta más de ochenta por lo que se denunció o sea solo una investigación nos permitiría entender que hay detrás y es justamente lo que no se deja que empiece a ver con este caso es un caso terrible porque los jaguares son dentro de los ecosistemas amazónicos son los mamíferos superiores es decir son en la cadena trófica son probablemente los más importantes especímenes a los que deberíamos cuidar todos de ellos depende el equilibrio el equilibrio del ecosistema amazónico que además está tan amenazado por tantas cosas que sabemos y encima por la trata de especies por suerte un gran número de personas y de colectivos en la ciudad de Santa Cruz y de especialistas en la ciudad de Santa Cruz desde que conocieron del hecho se han movilizado y tienen una vigilancia mantienen una vigilancia sobre el caso ahora el caso es importante para hablar de China porque no estamos hablando de cualquier país es decir tú sabes hace poco se acaba de aprobar la normativa en China para permitir el ingreso legal de piezas que vienen de tigres y de rinocerontes bueno poniendo en contexto a quienes nos escuchan y nos ven el gran problema del África en principios del siglo pasado fue el exterminio de elefantes gran parte del exterminio de elefantes fue porque en Asia y precisamente en China se traficaba con el marfil entonces tuvo que la comunidad internacional ponerse de acuerdo para generar unas restricciones que obligaran finalmente al Estado Chino a asumir medidas para parar en parte el tráfico de marfil correcto hoy día está pasando algo gravísimo porque las nuevas élites de China tienen mucha plata tienen una potencia emergente tienen un lugar en el que se ha gestado una inmensa millones de millones de personas han pasado de ser pobres a ser una clase media la mayor de la historia por lejos si de hecho es el cambio socioeconómico más grande en nuestra historia bueno China es una potencia emergente es una potencia que hoy día tiene como sabemos produce gran parte de las manufacturas que se hacen a nivel mundial la fábrica del mundo la fábrica del mundo decrecientemente pero todavía y por tanto es la gran consumidora de materias primas o sea China está consumiendo hoy día está necesitando importar cantidades brutales de materias primas y eso está cambiando está funcionando las materias primas del mundo y eso está cambiando enormemente las relaciones geopolíticas en todas partes en nuestro continente hace alrededor de una década cuando empezó este boom de las materias primas Brasil para poner el país más grande de los nuestros reorientó prácticamente toda su economía bueno no reorientó pero sí la profundizó unos rasgos que tenía su economía de extraer materias primas por ejemplo minerales gran parte de los minerales Brasil es el gran gran productor de minerales de América Latina hoy día y una enorme cantidad de esto va para la China de hierro especialmente níquel la otra es soya soya la gran expansión de la mancha de soya hace unos días tuvimos acá una compañera de Brasil que nos mostraba por ejemplo sobre el cerrado uno de los ecosistemas más grandes de Brasil el segundo después de la Amazonía como esta expansión ha sido muy grande y muy rápida en la última década porque se necesita exportar esa soya hacia China entonces nuestra relación de todos los países con China ha ido girando desde digamos el occidente hacia el oriente como los girasoles hacia el sol nos vamos orientando a lo que China necesita y quiere y siempre es prácticamente inacabable esa demanda o sea no hay forma de abastecerla yo te invito las características de la demanda eran particulares porque era unos mercados que demandaban y nosotros todos incluyendo Brasil atendíamos esa demanda en los últimos años eso ha ido modificándose un poco en una parte por una estrategia china que ha tenido dos programas de desarrollo de desarrollo externo de externalización de transnacionalización de sus empresas y por otro lado por también una cuestión digamos geográfica cada vez más los mercados por ejemplo del lado de Brasil están más lejos y necesita movilizarse más rápido hacia el Pacífico entonces había un cambio también en el eje geopolítico global que mueve hacia el Pacífico eso hace que se haya producido un cambio fundamental presencia de empresas chinas nosotros estamos acostumbrados a tener hemos tenido a lo largo de nuestra historia una serie de ciclos de explotación de materias primas con empresas inglesas con empresas norteamericanas con empresas europeas y el último ciclo en el que estamos casi todos los países de América Latina es de presencia de empresas chinas directamente inversión extranjera directa es una manera en la que China ha expandido se ha expandido en el mundo hasta ciertos países porque Bolivia en realidad le paga todo Bolivia la contrata y no pero es el caso en Brasil no es en Bolivia en Bolivia China realmente no invierte es contratada ¿no ves? pero es el caso es aún peor para Bolivia el tema siempre con China es que hay poca transparencia si las inversiones pueden ser muy muy a diferencia de todo tipo de otras inversiones que no voy a decir que son más transparentes pero es cierto que manejan otro tipo de mecanismos Marcos si hablemos de eso perdón puedo interrumpirte me parece muy importante entender la característica de China y tú lo estabas poniendo en algún momento a diferencia de otros países donde hay contrapesos en China no tenemos contrapesos entonces las empresas que vienen son del Estado el Estado está controlado por un solo partido no existe una sociedad civil propiamente dicha es decir este programa sería imposible en China vamos a decirlo claramente controlan el Internet por ejemplo entonces son unas condiciones además tú estabas haciendo notar en algún otro momento en un evento interesantísimo que organizó el CEDIP que no son signatarios de buena parte de los tratados internacionales de derechos humanos entonces uno se choca contra una pared que de manera muy difusa y poco transparente representa un solo interés que es el del Estado chino es muy distinto con todos los problemas que podemos reconocer si es que uno se enfrenta con una empresa alemana por ejemplo o norteamericana ahí tú tienes chance de que Bernie Sanders te escuche y diga qué es lo que está haciendo la Chevron en Ecuador tienes el chance de que Eva Gollinger una abogada que ha denunciado buena parte de lo que ella consideraba incorrecto de los programas de USAID con información oficial porque está dicho que tienen que dar información a la ciudadanía la ha pedido y ha hecho unos informes entonces ese asunto de poder por un lado articularse con las sociedades civiles de esos países que es posible en estos casos también articularse con los parlamentos por ejemplo de esos países en otros casos la justicia de esos países agarra a las empresas hay casos por ejemplo hay leyes contra la corrupción en Alemania que se agarran que la Siemens no puede justificar un gasto y es por soborno pues la Siemens paga en Alemania y finalmente el asunto de la esfera internacional entonces nada de eso ninguno de esos espacios está realmente abierto con China lo que realmente empeora aún más esta tendencia china de succionar materias primas fundamentalmente pero también obras de infraestructura a conveniencia del comercio chino violación sistemática de derechos humanos y de derechos vamos a decir para decirlo de una manera fácil de la naturaleza y no hay mucho que hacer y sin embargo se están abriendo grietas y creo que esto que ha pasado en Naciones Unidas es muy importante que lo comentes yo solo tu comentario un pequeño paréntesis es cierto que hay todo lo que tú mencionas en los distintos países y regiones fuera del Asia y de China pero también es cierto que sobre eso también existe una arquitectura de impunidad empresarial muy fuerte y donde la OEM es una lucha constante la Organización Mundial de Comercio por ejemplo y muchos de los tratados comerciales están por encima del derecho internacional de derechos humanos y mucho más por eso avanzamos tampoco en materia de cambio climático tenemos por encima una arquitectura mayor que a todas está limitando pero es cierto que en el caso chino tenemos unas particularidades particularidades porque por un lado todo lo que mencionabas es un país especial especial en la escena global comercial y también especial en el sistema internacional de derechos humanos porque forma parte del sistema aun cuando es ajeno al propio sistema internacional de derechos humanos me explico tenemos 18 pactos internacionales de derechos humanos y China ha firmado y ratificado 7 los más importantes creo yo los fundantes del sistema como son el pacto de derechos civiles y políticos internacionales de derechos civiles y políticos que es el que regula por ejemplo la libertad de expresión que no cumple o de asociación o sea decir organizarse para protestar contra las empresas que tienen estas maquilas desastrosas en China no se puede hacer eso entonces como tú mencionabas un grupo de organizaciones de sociedad civil latinoamericanas nosotros de Bolivia el CEDIP de Ecuador de Perú de Brasil de Argentina de varios países los que pudimos constituir un colectivo de trabajo sobre este tema fuimos a presentamos ante la ONU para el examen periódico universal de China varias contribuciones ocho en total sobre distintos temas de violaciones de derechos humanos por empresas e inversiones chinas fue sumamente interesante notar que además bueno China es un país continente pero además hoy día es un país continente con un enorme poder capaz de hacer que gran parte también del sistema internacional no quiera no quiera cuestionarle su desempeño en materia de derechos humanos porque es una cosa para que la gente no se entienda sí porque además las potencias hoy día están compitiendo a nivel de derechos para abajo no es decir casi todas las potencias desde Estados Unidos hasta la misma Unión Europea están teniendo una disminución para lo que tienen los estándares junto con la democracia estamos junto con la democracia en una crisis global tenemos que defender cosas que creíamos haber ganado para siempre total entonces entre bomberos no se pisan la manguera es decir hay una idea que si China puede tirar las cosas para abajo bueno otros también ¿no? al final con un trabajo sumamente extenso profundo de documentación de las violaciones de denunciar la relación de esto con el derecho internacional logramos que algunos estados en total cuatro le generasen por primera vez en la historia china recomendaciones sobre obligaciones extraterritoriales en materia de derechos humanos es algo que nos pone muy contentos parece poca cosa pero a ver estamos hablando de que empresas alemanas para poner un caso que violan derechos humanos en el extranjero podrían eventualmente también ser objeto de reclamación por las víctimas del sistema internacional en su país es un presidente fundamental en el sistema internacional realmente los estados no violan derechos solamente en su territorio mucho menos los imperialistas eso violan derechos en el extranjero y en el extranjero terminamos siendo siempre ese extranjero nosotros o sea es decir desde hace 200 años que los trópicos somos el extranjero de todas las potencias del mundo y de aquí sale el café los plátanos los minerales todas las materias primas que decimos hoy día alimentan a China pero siguen alimentando a los demás países entonces es algo importante para nosotros hablar hoy día de derechos humanos es algo como básico ¿no? porque casi todos los negocios corren por violar derechos humanos hasta los que con los que empezamos esta charla sobre los árboles es decir cortar los árboles para mí es una violación de nuestros derechos a un medio ambiente sano que está en la situación exactamente en la paz yo podría decir que 4.500 personas ayer por esos tres árboles han perdido una parte de sus derechos no podemos identificar quiénes son esas 4.500 personas podríamos ser cualquiera si en un entorno tan degradado ambientalmente especialmente atmosféricamente como el de la paz nos debería tener tener a todos tener a todos como alerta eso no he mencionado porque los árboles generan oxígeno en una ciudad no tiene problemas de oxígeno no es tan fácil la cosa pero es real los árboles son la fuente de oxígeno junto con los océanos del mundo entero y ahora para hablar de China y nuestro país empezamos con el tema de los jaguares pero los casos que estamos viendo en Bolivia son absolutamente llamativos y los datos que hay por detrás tú decías bien aquí en Bolivia la particularidad de nuestro gobierno que también es muy particular porque estamos yendo casi hacia un sistema bueno estamos yo me parece ya totalmente dentro de un sistema no democrático no formalizado o sea que hay todavía unas cosas que pretenden formalizar pero los temas de ambiente y de derechos son prioritarios en el caso de empresas chinas estamos viendo una cuestión de una espiral de impunidad porque ahí donde operan las empresas chinas operan con ejecutando obras del estado exactamente con lo que son cómplices del estado con lo que el estado no cumple su básica función que es proteger a la sociedad es decir de fiscalizar y controlar a estos que tienen poder ¿no? y las denuncias que hay y que nos toca ahora sistematizar son tremendas acoso a comunidades o sea hay lugares en los que la población china para no ir lejos es una vaque donde están haciendo varias obras entre otras este puente que se ha peleado tanto en esta ciudad la población en algunos lugares es menor numéricamente hablando que la de los trabajadores o empleados chinos que están en la zona no hay xenofobia aquí por favor es nada más una cuestión de relación de poder vamos a aclarar no tenemos totalmente pero en términos de cómo se concreta esa presencia es realmente preocupante no porque nuestras comunidades entonces tienen problemas de violencia o sea hay casos en los que se han agredido físicamente de forma extrema ¿no? entonces hay uno tenemos que hacer de entender por qué esta violencia porque lo que estamos intentando comprender nosotros en nuestro colectivo viendo los casos de violaciones de derechos humanos en varios países es que por detrás hay unos patrones esto no es al azar otra vez como las talas de árboles no están ocurriendo de forma aislada están ocurriendo de una forma sistemática y progresiva están creciendo y creciendo por la impunidad además por la impunidad con la que se actúa ¿y cuáles son esas formas? esas formas son como China no reconoce hacia afuera hacia dentro de sus fronteras los derechos humanos como la libertad de protesta por ejemplo tampoco lo reconoce hacia afuera cuando exporta su bajo desempeño en derechos humanos y entonces los casos que estamos nosotros viendo tienen que ver mucho con eso con violencia extrema ante el reclamo por incumplimiento de derechos es casi como que viene con una cultura ¿no? de que así se trata los trabajadores de que no hay reclamos hay un choque cultural también y Bolivia tiene una traición de lucha laboral muy fuerte y entonces hay un choque ahí que es lo que hemos estado viendo ¿no? sí ok mire entonces para ir resumiendo esta última parte a nosotros nos preocupa de la relación de China y Bolivia a pesar del enorme logro que hemos tenido en este es que la relación que tenemos nosotros nuestro estado con China es altamente tóxica desde el punto de vista ambiental y de derechos es altamente tóxica que hay unos temas hay que conversarlos con mucha calma porque porque la presencia china de las empresas chinas en Bolivia está generando un entorno de conflictividad inusual te digo en las contrataciones estatales son las menores las transnacionales o las empresas extranjeras chinas son de hecho mucho menos que las españolas las españolas son mucho más las que están contratando en obras pero de lo que nos enteramos son de casos muy graves con presencia de empresas chinas entonces habida cuenta que la fuente es interna es decir que es nuestro propio estado el que está requiriendo este tipo de servicios creo que también la respuesta a esto pasa por una vía interna y porque también fortalezcamos los niveles de fiscalización de control y de participación democrática en los temas ambientales y bueno yo cerraría celebrando que finalmente nuestro estado firmó el acuerdo escasú del que hablamos otro día pero que le da nos otorga a la sociedad ciudadanía derechos importantísimos a nivel de acceso a información ambiental participación en las decisiones ambientales y justicia ese es un tema ok hablemos otro día ese porque es un tema muy importante y miren felicitaciones al gobierno por haber firmado ese convenio realmente de la mayor importancia no podemos entrar y ahora estamos terminando el programa por lo menos eso me dice a mí mi reloj que tenemos cinco minutos más yo quisiera añadir un par de cosas porque si vas a creo que sería bueno que hagas un cierre adicional a este a mí me parece muy importante entender lo que está planteando lo que está planteando China como propuesta al mundo en este instante es decir el modelo digamos así de desarrollo comillas que está promoviendo indirectamente China es un modelo de desarrollo que si es que analizamos los otros componentes del sistema es decir los componentes como el cambio climático para mencionar uno pero no es ni siquiera la única crisis global es la vía China es insostenible para el mundo entero desde la misma que promueve China hacia adentro con la que promueve hacia afuera y ese es un verdadero problema o sea ahí tenemos un imperio que ahorita tiene más fuerza por lo menos económica que el que tuvo Estados Unidos creo a estas alturas está la influencia China y la disparidad con los otros países pero bueno tal vez mejor no comparar para no complicarme la vida solamente decir que la forma en que China está incidiendo en nuestros países es como tú decías tóxica nosotros estamos orientados hacia la digamos responder a una demanda China que es insaciable y que si nos descuidamos podría acabar con nuestros bosques por ejemplo para la soya cuando nosotros si es que queremos mantener nuestros equilibrios ecológicos fundamentales como es por ejemplo el ciclo hidrológico el que define que haya lluvias en este país y por tanto agua para tomar y para cultivar alimentos ese ciclo está siendo puesto en cuestión para responder a una demanda China que es inacabable y que no es de un producto que tenga nada que ver con nuestra seguridad alimentaria entonces esa es una cosa importante porque muchas veces en economía uno solamente analiza el PIB y las exportaciones y cuánto dinero estás recibiendo y no se conectan estos temas de la economía con la ecología y con las consecuencias ecológicas que son sistémicas y gravísimas y que ponen en cuestión la propia base de la economía entonces por eso es que es tan importante conectar cosas lo que ahora propone China es realmente un modelo aún desde ese punto de vista sin tomar en cuenta siquiera derechos es inviable y realmente tenemos que pensar bien cómo quisiéramos en el futuro ojalá que tengamos un futuro para construir alternativas distintas relacionarnos con China otro problema es el que te has mencionado y ya no voy a abundar más el tema de los derechos humanos de hecho yo quisiera aquí hablar de la no condicionalidad de China que siempre el presidente la pone como una maravilla pero en realidad la no condicionalidad es más o menos a mí no me importa lo que ustedes estén haciendo dentro de sus países si es que es un negocio para mí los voy a ayudar y de hecho ahorita China está haciendo una especie de salvataje de Venezuela de Maduro para ser más concreto entonces hay un problema que yo no lo veo más bien como una cosa positiva podríamos haber discutido la condicionalidad previa porque tenía muchos lados oscuros empezando por la autoridad moral de los países que le exigían pero a mí no me parece que este sea un avance en todo caso lo que sí queda claro es que tenemos que estar pensando en un desarrollo más autónomo que responda a nuestras necesidades pero en el sentido no tanto de crecimiento del PIB que puede estar a costa de la calidad de vida de la gente sino insisto y aquí viene en la calidad de vida de la gente y a menudo ocurre y con esto voy cerrando que la calidad de vida de la gente es afectada de manera a menudo irreversible por un crecimiento tóxico y eso es lo que tenemos que tener que entender es ser muy críticos con lo que concebimos como supuestos avances que se miden por índices tan insuficientes como el PIB el PIB es insensible a la devastación ambiental y el PIB es insensible a siquiera el siguiente año es decir el PIB de hoy día podría ser fantástico porque estamos destruyendo el PIB del año 2019 es lo que quiero decir entonces realmente son medidas que no nos sirven para entender qué está pasando con los bolivianos la señal de la salud y del cáncer a mí me parece que es un indicador que nos debería estar alarmando tenemos un problema de contaminación en los ríos por ejemplo y en el agua que está tomando la gente ya hemos hablado de eso entonces ojo pensemos en desarrollo en otros términos más bien insisto en el asunto de la calidad de vida y finalmente quería mencionar algo para ya despedirme como un plus adicional y es el regalito que nos ha hecho nuestro embajador Juan Ramón Quintana de Cuba que es prometerle a Cuba toda la madera que quiera justo cuando Bolivia no tiene bosques de manejo certificado entonces realmente necesitamos repensar todas estas cosas ojalá insisto que tengamos las posibilidades reales de ponerlas en práctica mientras tanto la sociedad civil está aquí pensando tratando de pensar críticamente y hacer propuestas para no quedarnos en la queja así que por mi parte me despido de ustedes espero que haya sido de alguna utilidad este programa y Marco te dejo a ti el cierre del mismo no muchísimas gracias realmente este tema daría para que sigamos conversando más ampliamente yo pienso que hay un reclamo de muchos de nuestros países expresado en gobiernos como los que tenemos de línea más de izquierda progresista que por tanto tiene cierta simpatía con las ideas de China en el sentido de que lo primero es el derecho al desarrollo lo primero es pensar en reducir las brechas pero no hay tiempo para eso finalmente hemos llegado a un punto en el que ni el sistema ni nada nos da posibilidad de alcanzar a los otros países y además sería absolutamente imposible en términos del consumo pero esos son temas para otra discusión en otro momento yo encantado siempre de estar con Cecilia y con otros colegas aquí en Lucha Libre Cabildeo presentó Lucha Libre un programa de opinión que se transmite de lunes a viernes gracias por su sintonía